En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, rezaremos las laudes que están en la página 49. La noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alma de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día, bajo su alegre travesía, vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad, de corazón cada mañana, se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia, Dios con el hombre, todo gracia, bajo la luz madrugadora. Oh la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte, Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos, tú Señor del alba, puros austeros entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida, cuanto oscurece la conciencia, vuelva a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Prestaúranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Vas a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convienten de corazón. La salvación estalla cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se comparecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncie en todos los pueblos sus maravillas, y confiésele en Jerusalén sus elegidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad vuestras obras al Rey de los siglos. La tierra está llena de la bondad del Señor. Aleluya. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiembren ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro abusirio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra es doña de la bondad, Señor. Aleluya. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre. Y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros. Así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo. El misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a sus santos. A estos, Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recuerdos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Esta es una tarea en la que lucho denonadamente con la fuerza poderosa que Él me da. Quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y los de Loaditea, y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengan ánimos y estén compactos con el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Me alcanza, me alcaza, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche entera orando. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano Santiago, Felipe, Juan, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de su pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Como el Evangelio nos recuerda, los seres humanos necesitamos movernos por motivaciones. Sin embargo, no todas las motivaciones son igualmente buenas. Las hay buenas y las hay malas. Por ejemplo, el interés es una motivación que en muchos casos anida en nuestro corazón y que, pues todos sabemos que no está bien. En castellano tenemos el refrán de que cuando una persona solo se acerca a ti por lo que saca de ti, se le llama gorrón. Y nadie quiere tener un amigo gorrón. Todos queremos tener amigos que nos quieran por lo que somos y no por lo que tenemos o por lo que sacan de nosotros. Pues en la relación del ser humano con Cristo, con Dios, también entran en juego las motivaciones. Pero no todas son buenas. En muchos casos, a Jesús le seguían por motivaciones de puro y duro interés. Dice el Evangelio que muchas personas acudían para que Cristo les curara de sus enfermedades. Jesús viene como enviado de Dios Padre, como enviado de la gracia para consolar a los hombres, para dar esperanza, para liberarnos del pecado y de la muerte. Sin embargo, que Él haya venido para liberarnos de la muerte, que Él sea la misericordia de Dios que consuela a los hombres, no significa que nosotros solo podamos buscarle cuando le necesitamos. Con frecuencia vemos como las iglesias en tiempos de bonanza económica se quedan vacías. y sin embargo, en tiempos de crisis, cuando hay maldades, epidemias, terremotos, en cambio se llenan. Porque las personas buscan a Dios cuando tienen problemas, pero se olvidan de Dios en muchos casos cuando todo les va bien. Se cumple ese refrán de que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Tenemos que revisar nuestras actitudes, nuestras motivaciones, no solo en nuestra relación con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que mueve tu corazón en relación con Dios? ¿Lo que mueve es el interés? ¿Lo que mueve es lo que sacas? Claro que sacas mucho. Sacas paz. El Señor aumenta la esperanza en tu corazón, te da alegría, te consuela, pero esa es la causa por la que buscas a Dios, los beneficios que obtienes por estar con Dios. O otra debería ser la motivación, otra debería ser la causa y la razón por la que vienes a misa, por la que haces oración. Recordad ese soneto anónimo tan bonito que dice no me mueve mi Dios para quererme, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Lo que nos tiene que mover es la gratitud y el amor a Dios, el saber, el haber experimentado su misericordia y el sentirnos obligados a seguirle, aunque a veces no entendamos los planes de Dios. ¿Qué distinta sería en nuestra vida cotidiana y en concreto en la de aquellos jóvenes que sienten la llamada por ejemplo a la consagración? Si en lugar de decir yo quiero hacer lo que me apetece para ser feliz, dijeran yo quiero servir a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Hemos visto en el Evangelio como Jesús llama y escoge de entre sus discípulos a doce y les llama para que hagan su voluntad y cooperen con él en la obra de la salvación siendo las futuras columnas de la iglesia. Yo como cristiano no me tengo que plantear mi vida y mi relación con Dios desde mi felicidad. Es una utopía. Yo me tengo que plantear mi relación con Dios desde ser fiel al Señor y eso me dará la felicidad. Solo si soy fiel a Dios, solo si me pregunto Señor ¿qué quieres que haga? Y respondo aquí estoy para hacer tu voluntad podré de verdad ser plenamente feliz. Es verdad que en ocasiones el Señor me pedirá que abrace la cruz. Es cierto que en muchos momentos no comprenderé los planes de Dios pero me fiaré de Él porque me interesará no hacer lo que a mí me apetece ni buscar mi interés sino que lo que quiero es lo que me motiva es cumplir con la voluntad de Dios y hacer lo que Él me pide. Pues que así sea en nuestra vida busquemos a Dios porque no hay nada mejor porque es lo más grande que nos ha ocurrido encontrarnos con este Dios que nos ama y que nos quiere misericordiosamente y que misteriosamente envía a su Hijo al mundo para salvarte. Hagamos la voluntad de Dios porque haciendo la voluntad de Dios estaremos haciendo lo mejor para ganar nuestra felicidad. No hay mejor empresa no hay mejor batalla que la de luchar codo a codo con Cristo porque como le dijo Pedro Señor sólo tú tienes palabras de vida eterna pues que el Señor nos ayude para purificar nuestras motivaciones para que hagamos siempre su voluntad buscando ante todo ser fieles a aquel que es la palabra del Señor y cuya palabra llena nuestra vida de paz de esperanza y de amor que el Señor nos bendiga nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades del mundo y de la Iglesia pedimos por el Papa por los Obispos por todos los cristianos para que seamos fieles a la voluntad de Dios roguemos al Señor pedimos también por los que no conocen a Cristo por aquellos que nunca han sentido su amor y su misericordia para que viendo nuestro ejemplo nuestro testimonio y comportamiento cotidiano puedan encontrar el camino de la salvación roguemos al Señor pedimos también por la paz para que cesen las guerras y el terrorismo roguemos al Señor pedimos por los enfermos por las personas que sufren en especial por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones roguemos al Señor pedimos para que el Señor mande obreros a su mies roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que se dirigen a ti confiando en tu amor por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros comida de salvación bendito sea Señor por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso oh Dios fuente de la paz y del amor sincero concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro a quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa benedicto con nuestro obispo antonio maría y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos joaquín y soledad a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos a dios por el amor que nos tiene rezamos juntos la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor 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 no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra que me da tras la paz que me da Amén. 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 Rezamos el cántico evangélico que está en la página 56. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus profetas. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David y su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te amarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según la había predicho por boca de sus profetas. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo, nos aprovechen de tal modo, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Amén. Gracias.